En el Hospital Homero Castanier Crespo, desde hace 10 años atrás, se mantiene la Unidad de Atención Integral al Paciente VIH-Sida, misma que cuenta con especialistas varios a objeto de brindar una atención acorde a lo que requiere el paciente con esta enfermedad. Acá en el Hospital Homero Castanier viene funcionando lo que inicialmente se conocía como Clínica del Sida, en la actualidad se llama Unidad de Atención Integral al Paciente VIH-Sida. Tiene más o menos unos 10 años ya de funcionamiento, con especialistas como ginecólogo, pediatra, psicólogo, psiquiatra, trabajadora social y un médico internista, en el caso que llevo yo la coordinación del programa. Como anotaba la doctora, luego de que, porque la mayoría de pacientes, especialmente vienen de las unidades operativas, luego de lo que se han hecho ya los exámenes correspondientes, nos envían acá para hacer un caso, las pruebas confirmatorias, las mismas que se realizan en dos lugares, que es del Instituto Izquieta Pérez de Cuenca y en el Hospital Regional, las dos pruebas correspondientes. Al momento 53 pacientes provenientes de diferentes partes del país, así como del extranjero, reciben el tratamiento médico. En este momento tenemos 53 pacientes, ellos asisten dependiendo de su condición de salud, de su condición de la inmunidad, cómo se van desarrollando, asisten mensualmente, bimensualmente o trimestralmente, dependiendo, nosotros les hacemos los controles. Pero tenemos pacientes de algunos otros lugares, porque al ser una enfermedad que todavía no acepta la sociedad, ser una enfermedad estigmatizante, el paciente, la persona se siente rechazada en los colegios, en los trabajos. Entonces tenemos pacientes, por ejemplo, de Puerto Viejo, de Naranjal, de Milagro, de acá, de la provincia de la Azuay, de Girón, de Paute, del mismo Cuenca. Y asimismo, como nuestros pacientes, muchas de las veces se van a otros lugares. Tenemos también pacientes extranjeros, yo creo que para nadie es desconocido el problema que están atravesando y tenemos la migración de las personas de nacionalidad venezolana. Entonces tenemos pacientes de nacionalidad española, venezolana y colombiana que están asistiendo. Personas que están entre los 19 y 30 años de edad son los pacientes del VIH que acuden de forma regular para sus chequeos. La mayoría de pacientes que tenemos nosotros están en las siguientes edades, entre los 19 y los 30 años. Tenemos un paciente que está rondando los 60 años y el más joven tiene 17 años. Y algo realmente inusual que nos pasó fue con una persona de 74 años, que por obvias razones todos se van a preguntar, decir, bueno, a esa edad, ¿cómo puede haberse contagiado? Pero fue así la realidad e hizo rápidamente SIDA y se complicó con tuberculosis, con otras enfermedades y el señor falleció. El VIH es un virus que destruye determinadas células del sistema inmunitario. Cuando ello ocurre es más fácil que te enfermes de gravedad e incluso que mueras a causa de infecciones que el cuerpo normalmente podría combatir. Porque los primeros síntomas, los primeros signos del VIH son similares como una gripe cualquiera. Un dolor de cabeza, una sensación de que estoy con temperatura, un malestar, yo creo que todos hemos pasado una gripe. Entonces muchas de las veces eso nos confunde porque esa es la primera etapa. Entonces si estamos en esa etapa hay que hacer un examen especial que es de PCR, que se llama reacción cadena de la polimerasa, porque en un principio no podemos hacer las pruebas que indicaba la doctora porque no salen los anticuerpos. Y luego muchas de las veces dependiendo de los síntomas, la mayoría de los pacientes que nosotros hemos tenido han venido porque han tenido un mes, dos meses, por ejemplo, de diarrea. Es que es una de las manifestaciones principales. Entonces ante la duda, ante la sospecha, pérdida de peso, presentación de ganglios inflamados, una de las pruebas primeras que nosotros estamos pidiendo es un VIH. Los profesionales de la salud recomiendan realizarse las pruebas del VIH. Para ello el Ministerio de Salud a través de sus unidades de primer nivel prestan todas las facilidades y de manera gratuita. Es a través de un sistema de pruebas rápidas de detección de una prueba que es reactiva o no reactiva para la infección y que en el último año se han actualizado a través de la adquisición de las pruebas de cuarta generación, que son aquellas que se realizan únicamente con un pinchazo a los usuarios en los centros de salud y que permiten, como insisto, en determinar si la prueba es reactiva o no reactiva. Aclarando que esto no significa que la persona ya esté infectada con un resultado reactivo, sino que más bien tienen que realizarse exámenes confirmatorios. Noticiero Contacto, Román Matute.